¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero que muy bien. Bienvenidos sean a este nuevo video de Dragon City. Hoy, viernes 13, sí, viernes 13, ha terminado lo que sería la arena Maestros Primario y ha comenzado la nueva arena Maestros Eléctricos. Que bueno, pues ahí queda una posición número 8, así que logré llevarme más recompensas, ya sean más orbes del dragoncito legendario que estaban dando. Lástima que Lingali no quedó en el top número 10, quedó en el top número 11, ya que a último momento, los últimos 10 minutos, lo rebasaron en trofeos. Y entonces quedó en el top 11, eso quiere decir que no se lleva, digamos, más orbes legendarios, porque quedando dentro del top 10 te dan más orbes del dragoncito legendario. Pero bueno, pues vamos a quitar esto por acá, que hoy viernes 13 han sacado dragones, han sacado lo que serían dragones con elemento viento cruzables por tiempo limitado. Así que más adelante estos dragones no se van a poder conseguir, ¿ok? Vamos a quitar esto que tenemos por acá, quitamos esto, que se los voy a explicar muy bien, ya que aún sigue. Es que hace mucho cuando salió la historia de Yggdrasil, hubo un evento de potenciación para que tú potenciaras a Yggdrasil, pero tenías que potenciar a los dragones fantasías. Potenciar a los cuatro dragones fantasías a grado 3, para que tengan muchas orbes del Yggdrasil. Y aunque no lo crean, en dicho tiempo aún sigue lo que sería esta colección. Así que si aún te faltan, digamos, que unas cuantas orbes para potenciar los dragones fantasías, pues saca algunos, poténcialo. Y así vas a recibir más orbes del noble dragón Yggdrasil, que fue el primer heroico con elemento primario. Creo que no, no fue ese, si no me equivoco. Pero bueno, pues yo voy a ver si logro sacar alguno que otro, que de hecho ahorita voy a conseguir el dragoncito elfa, la elfa. Como le dicen nuestros amigos mexicanos, las novias, ¿no? Ok, quitamos todo esto, que hay muchas ofertas. Tenemos aquí un cofre de orbes heroicos, pero no vale tanto la pena, porque vas a pagar 8 dólares por un cofre de diamante. Que hay un 95% de probabilidad que te toque la comida, y solo 1% para que te toque un heroico, en serio. Tenemos al Marea, tenemos al Supertención, Fenrir, Estrella y Reina, si no me equivoco. Pero creo que sí son esos, porque está en etapa bebé y no lo reconozco muy bien. Entonces, por aquí tenemos el dragoncito Bobolicón, 15 dólares. Madre mía, no vale tanto la pena, la verdad, el dragoncito Bobolicón. Vamos a centrarnos en los eventos de cruce, que no había visto, la verdad, los eventos de cruce. Y de hecho, cuando miré el dragón Llamarada, yo creo que hay un dragón que se llamaba así, o es el mismo diseño. Pero bueno, pues dragón Llamarada, elemento viento, fuego, raro. Tiempo, pues para sacar este dragón, 2 días, 15 horas. Así que para el lunes, ya no va a estar disponible este dragón, ya no se va a poder conseguir. A solo que en un futuro, vuelva a salir por cruce temporal o cruce permanente. Además, tenemos al dragoncito Remolino. Ahí está, cruzando lo que sería al dragoncito Paraíso y al dragoncito Elfico. O si no tienes los dragones, puedes utilizar los comodines. Que por fin, que por fin Dragon City ha puesto para utilizar los comodines. Y bueno, aquí tenemos lo que sea el dragón Fantasía Bromista. Ahí está, que es combinando el dragón Errante con el dragoncito Elfa. Que bueno, pues hablando de la isla Fantasía, les voy a mostrar las tablas de los dragones del costo total. Para que veas, obviamente, de cómo es esto y cuáles dragones puedes conseguir. Que de hecho, vamos a hablar de la arena Maestros Eléctricos. Que ahorita muchos están con el pendiente. De que por qué a todos nos bajaron a la arena 1, donde son 10.000 copas. A ver, Dragon City siempre hace lo mismo. Normalmente siempre nos baja, digamos que si tenías 20.000 copas, nos baja siempre a 13.000. Yo que casi llegué a las 40.000, si no me equivoco, me bajaron a las 10.000. Así que todo el mundo en general los ha bajado a 10.000 copas a la arena número 1. Muy importante, Chris me envió mensaje y me dijo, Joker, Dragon City como que hizo algo mal. Porque es obligatorio utilizar el elemento eléctrico en las arenas. Pero Chris nos notó que estamos en la primera arena, arena número 1. Así que cuando ya estemos en arena 3, podemos utilizar cualquier dragoncito legendario que no sea eléctrico. Solo en la primera arena, como están viendo, requiere que utilicemos un dragoncito eléctrico. Ya en arena 2, podemos utilizar lo que sería, lo que sería heroicos. Y pues el elemento eléctrico va a estar potenciado. Creo que en arena 2 voy a utilizar lo que sería mi heroico para ir probando lo que tal, que tal va. Ok, entonces vamos a centrarnos a ver, dragoncito, dragoncito, dragoncito. Vamos ahorita a lo que sería la isla, la isla Carrera que tenemos por acá. Ya hay nuevas misiones, perfecto, son cada 8 horas, recauda oro, recolecta comida. Esto a la comida no puedo porque puse de 24 horas, se me olvidó. Y cruza dragones, que bueno, pues los cruces de dragones tierras como que no funcionan tanto. Porque esto es tipo carrera, demora bastante para que te delete si el cruce claramente es de poco tiempo. A ver si recogido comida, me delete. No, de hecho ya está mi segunda recolecta porque son las 12 del mediodía. Muy bien. Entonces, ¿qué dragón tengo por acá? Vamos a ver. Tengo lo que sería el dragón petróleo. Ahí está el dragón petróleo. Entonces voy a centrarme en lo que sería... A ver, creo que tengo espacio, ¿verdad? Para poner dragón droconos. Exactamente, lo pongo por acá, muy bien. Además, me da fichitas, perfecto. Bueno, entonces, pues vamos a centrarnos en el elemento de cruce. Voy a tratar de conseguir de primero el dragoncito de llamarada. El diseño se me hace muy familiar, la verdad, este dragoncito de llamarada. Ahí está. Podemos poner el dragón blanco y el dragón panzer o poner los comodines. Pero yo no quiero poner los comodines porque tienen puros y me puede hacer un puro hielo, puro fuego, puro metal y eso. Obviamente no lo quiero. 12 horas el cruce. Primer intento, ¿veinticuanto? 26 horas. Sus, menos 10 horas por el 20% menos. No sé, 10 horas, perdón. ¿Qué dragón me sale? El dragón colosal. Madre mía, comenzamos ya con los dragones colosales. Vamos con el siguiente. Por favor, 12 horas que no demore tanto. Creo que este es, ¿no? Porque la tengo a nivel 2 de la montaña. Debo hacer el cálculo muy bien con las reducciones de tiempo porque son un 20%, si no me equivoco ya. Un 10% menos. Creo que este es, ¿no? Déjenme checar, ¿no? Es el dragóncito armadillo. Bueno, estoy aprovechando para sacar los ítems de cruces. Entonces, 12 horas menos un 10%. Otra vez el dragóncito armadillo. Es que me confundo bastante porque tengo ya la montaña a nivel 2. Y normalmente, pues con nivel 1, pues te salía el cruce exactamente. Ok, vamos a pagar aquí 5 gemas. ¿Qué me sale? Otro, bueno, es el dragóncito platino, ¿no? Ahí está, platino. Perfecto. Madre mía, aún tengo memoria de los nombres de los dragones sin saber, sin no utilizarlo. Ok, de nuevo, es el colosal. En serio, madre mía. Madre mía. Que esto no me gusta. Ok, voy a hacer otro cruce mejor. ¿Por qué me sale para probar sueta? Por los comodines, es verdad. Voy a utilizar aquí el dragón víctor. De hecho, no lo quiero hacer. Quiero sacar el dragón élfico y el dragón paraíso que son cruzables. Este dragón está ocupado o es demasiado joven para ser cruzado. El dragóncito paraíso, bueno, el dragóncito élfico ya lo tengo. Lo tengo a nivel bajo, parece. El dragóncito paraíso es cruzable. Puedo combinar solo naturo y fuego y me sale. Pero es complicado porque debe ser un nivel requerido, si no me equivoco. Voy a hacer lo que sirve este cruce. Me puede salir un puro tierra, un puro fuego o un legendario. O un dragón tierra, un dragón fuego. Así que vamos a ver si me sale el dragón remolino que también demora 12 horas. Probamos suerte. Esto es lo que no me gusta, la verdad. Que me salgan los puros. Odio esto, la verdad. Son 12 gemas. Creo que debería sacar el dragón paraíso. Sí, debería sacar el dragón paraíso. El dragón paraíso no es requerido que sea en el super árbol. Porque no tiene el corazón verde. Ya que si sale corazón verde, es del santuario. Así que vamos a probar suerte de nuevo. Nueve horas. Ese es el dragón puro. Había olvidado, había olvidado el dragón puro. Se me está complicando este evento de cruce, la verdad. Para sacar estos dragoncitos vientos. Que supongo que después van a salir colecciones para sacar dichos dragones. Entonces, vamos a concentrarnos mejor en la isla. Vamos a ver dónde está la isla. La isla, la isla. La isla que tenemos por acá. Que si no me equivoco, ya puedo conseguir un dragón. Sí, vamos a comenzar a mover al dragón errante. De hecho, quiero conseguir el dragoncito errante ahorita. Sí, quiero conseguir el dragoncito errante. Viene costando mil moneditas. Aquí en pantalla van a estar viendo el costo total del dragóncito errante. Y de la dragoncita elfa. Así que bueno, pues la dragoncita elfa viene costando aproximadamente 3 mil. Si no me equivoco. El dragóncito errante viene costando mil exactamente. Así que bueno, pues creo que no hay combates en estos nodos del dragóncito errante. Es que me nombran bastante los fans, la verdad. Sí, eso es lo bueno. Que no hay combates en estos nodos del dragóncito errante. Así que voy directamente, consigo el errante. Vamos a abrir este cubrezao que tenemos por acá. Muy bien. De hecho, voy a hacer ahorita combates en las arenas para ir probando los dragoncitos. Ok, liberamos a la dragona elfa. Ahí está. Pero vamos directamente a conseguir el errante. No sé si ya lo tengo la verdad. Pero pues lo conseguimos por si acaso. Yo creo que salió una carrera y ya lo tengo. Sí que tengo dos en el enlace. Es que yo no sé, no pienso bien las cosas. Ok, vamos con la dragóncita elfa. Épico, legendario. Perdón, luz, legendario planta. Los elementos. Lo estaba diciendo al revés. Vamos a abrir por acá. Perfecto. Liberamos a la dragóncita elfa. Vamos a ver su animación de ataque. Y está chida, la verdad, la animación. Me encanta bastante. Muy chida. Ok, son 20 pasitos para conseguir al dragóncita elfa. Si no me equivoco, 2.800 o 3.000 monedas viene costando dicha dragóncita. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a recibir 10 orbes del dragóncito bélico. En serio, es para potenciar el dragóncito bélico que se compra en la tienda. Muy bien, vamos a abrir este cofrezado que tengo por acá. Orbes muy raras. Otra vez del bélico, si no me equivoco, ¿verdad? Tenemos del minúsculo. Muy bien, minúsculo. Muy bien, perfecto. ¿Cuánto me quedan? 12 pasitos. Muy bien, espero que no hayan fines aquí en estos nodos que después me obliga a pagar gemas para acelerarlos. Muy bien, otro cofre de orbes muy raras. Si no me equivoco, raras, perdón. No muy raras. Disculpen, aquí está el cofre de orbes muy raras. Perfecto. Espero que sea algo bueno, la verdad. A ver, a ver, a ver, a ver. Del bestia salvaje. Nada mal, la verdad. El bestia salvaje. Nada mal el bestia salvaje. Madre mía. Ahorita voy a hacer un pequeño corte que vienen con una bulla. Bueno, pues perfecto. Sigo avanzando por acá. De hecho, ahorita acaba de pasar, no sé, alguien fuera haciendo mucha bulla. No sé. Bueno, va a ser este cofre de orbes que tenemos por acá. Sería del dragón dormiló. Muy bien, vamos a seguir. Hay combates. Está la espadita. Están las espadas cruzadas que son los combates. Espero que no sean muchos, la verdad. Y espero que no me cobren tantas gemas. Esencias raras. Vamos a ver cuantas son. Dos, si no me equivoco. Tres. Muy bien. Perfecto. Vamos a pasar por el orito por acá. Y vamos directamente a lo que serían a los fines. Ok. Voy a apagar aquí. Bueno, voy a luchar. Perdón, no apagar. Vamos a luchar. Vamos a poner lo que sería al positividad. Vamos a poner el deck por acá. Vamos a seguir variando. No solo poner los mismos. Porque muchos me dicen. Yohaker, tienes un equipo muy fuerte. No tiene gracia de que ganes siempre. Pues, ¿quieres que pierda, papu? Porque tampoco va a tener gracia que siempre pierda. Ok. Perfecto. Listo. Combate. Easy. Voy a pagar una gema. Muy bien. Mejor pago gemas en vez de monedas. Porque las monedas después me van a faltar cuando quiera conseguir otro dragón. ¿Sí? Ok. Vamos a dar hechizo legendario por acá. Y el dragón en el nivel 69. Dragón a nivel 69. Ok. El dragón quimera. Que el dragón quimera lo tengo para potenciar. A ver. Vamos a poner el dragón saqueador. Vamos a darle OK. Muy bien. Vamos al C-Versus. ¿Qué nivel está el 70? No, el 49. Ok. Vamos a ponerlo en modo automático con un solo ataque. Pues ahí está. Con un daño muy alto, la verdad. Muy bien. Perfecto. Ahora sí vamos a conseguir lo que sería la dragoncita elfa. Pagamos lo que serían 240 moneditas por acá para conseguir a la dragoncita. Y bueno, pues ahí está. Dragoncita elfa conseguida. Tenía 5000. Así que la dragona elfa viene costando 2800. Y el dragoncito que consiguió hace rato viene costando 1000. Así que serían 3000 y algo. Sí, pues sí. Eso viene costando. Los dragones aún así pues claramente van a estar viendo la tabla del costo total de los dragones. Vamos de nuevo a la isla fantasía. Por si tienen el pendiente de cuánto viene costando el dragón aristócrata. Aquí en pantalla van a estar viendo cuánto viene costando el dragón aristócrata. Por si lo quieren conseguir cuando se ha liberado. Que falta un día y medio para que se haya liberado el dragoncito aristócrata. Ok. Vamos a lo que sería por acá. Vamos a reclamar. Perfecto. Recolectar comida y recolectar oro. Ok. Vamos a recoger oro. Vamos a recoger oro. Vamos a recoger oro. Que tengo mucho, mucho oro. Perfecto. Me va mucho lag, la verdad. Odio bastante estar jugando en el celular. Porque me va mucho lag. Si estuviese jugando en la computadora. Esto no sería notable. La verdad que volvemos a la isla carrera. Bien. Vamos a reclamar. Vamos a jugar un poco. Creo que si no me equivoco. Ya consiguiendo 115. 115 conseguiría este cofre de orbes raras. Perfecto. Entonces vamos a jugar muy bien. Solo consiguiendo 115 molinetes. Pues ya conseguiría lo que sería el cofre. Y seguir avanzando. Me han dicho que los arcoíris también dan molinetes. Los arcoíris dan molinetes. Apartes me han dicho. De que cuando consigues los 5 arcoíris. Ya no están dando más molinetes. Así que el máximo de molinetes son 120. Que yo no he llegado al máximo de los 120. Sino que he llegado solo a 100. ¿Ciento cuánto? 118. El máximo que he llegado a 119 molinetes. Así que si ya consigues 120 molinetes. Y has muerto más adelante. Pues no te recomiendo que pagues gemas. Como yo lo estaba haciendo a lo meco. Así que solo consigue los molinetes. Que son 120. Y listo. Llevamos 4 arcoíris. Este por acá. Este por acá. Este por acá. Y he perdido por acá. ¿Cuánto? Llevo 87. Madre mía. He muerto tampoco. He muerto tampoco. Me pasa unos por ahí. Muy bien. Estos por acá. 95. Son 115 para el cofre. Es que he muerto muy poco. Y mira. Ya. A ver. 117. Ya está. 117 molinetes. Con el último arcoíris. Aquí ya es como les estoy diciendo. Si quieren morir. Pues mueran. Pero ya no paguen gemas para seguir reviviendo. Porque. Ya no dan lo que sería. Más molinetes. Ok. Esto por acá. Vamos a ir cociendo un poquito de recompensos. Para ir. ¿Por qué he muerto ahí? He saltado muy temprano. ¿No? Vamos a saltar esto por acá. He conseguido 4 orbes. El dragoncito. Viento ese. Que es épico. Entonces. También están dando orbes. Pero no tantas. La verdad. Ok. Tenemos por el cofre. Ya no. Ahí está. 1.402 exactamente. Vamos a ver el cobrillado. Que tenemos por acá. 20 orbes del dragón. Perfecto. Ojo. Muy perfecto. Este dragón. Es como Ricardo Miros. Perfecto. Ok. Faltan 400 para el dragoncito. Es épico este. No. Es raro. El dragoncito. Viento ártico. Entonces. Creo que después. Es que no me salen los dragones por cruce. Lástima. La verdad. Que no me salen estos dragones por cruce. Es que no quiero gastar muchas gemas en este evento de cruce. Son dragones raros. Creo que después tal vez haga un video en concreto. Para conseguir los dragones que están ahorita por tiempo limitado. Pero es que. Si imaginan. Hago otro video. Y me salen al primer intento. Que más voy a hacer. No voy a hacer nada. Porque va a hacer un video corto. Ok. Vamos a probar suerte. 12 horitas por favor. 26 horas. El dragón colosal. Ya me tiene aburrido. Y no quiero gastar más gemas. La verdad. Ok. Que estoy potenciando. Creo que he puesto. Me han dicho que cuando estaba potenciando el dragón Kratus. No tenía wifi. No sé por qué no tenía wifi la verdad. Y no se guardó lo que sería el progreso. Vamos con la torre. Que la tengo una última fase. Fase número 3. Faltan las dos últimas piezas. Vamos a poner estos dragones que tengo por acá. Se ponen verdes. Son 14 horitas. Madre mía. Mucho tiempo. 14 horas. Vamos a la otra torre. Que ahora tengo una fase 2. Que reciente estoy en la fase 2 de esta torre. Vamos a poner estos dragones. Que no lo voy a utilizar. Excepto el Neo Ganso. Que si lo estoy utilizando. Vamos a poner por acá también el dragón Drogón. Muy bien. 9 horitas y media. Perfecto. Ok. Vamos a lo que sería la Arena Maestro Eléctrico. Que estamos en Arena Maestro Eléctrico 1. Que bueno. Pues como lo voy a repetir. Estamos ahorita en Arena Maestro Eléctrico 1. La regla claramente. Es obligatorio utilizar un dragón eléctrico. En Arena Maestro Eléctrico 2. Ya podemos utilizar cualquier dragón que queramos. Ya sea también heroico. Pero si llegamos a Arena Maestro Eléctrico 3. 12.000 copas. Ya pues tenemos que utilizar cualquier dragón. Excepto heroico. Sin importar si no tenga eléctrico. Ok. Puedo utilizar a mi Rey Hielo. Que no tiene lo que sería eléctrico. Lo tengo el 70. Así que utilizaría a mi mismo equipo. Ok. Entonces. ¿Qué hacemos aquí? El dragoncito este. A ver. Este dragoncito. El dragon Mecha. Dragon Mecha. Dragon Mecha. Lo tengo bajo nivel. Pues sí. Vamos a saltar ese que está complicado. Porque tiene un dragon Kumpuro. Dragon Kumpuro técnico con Lima. Ya me están saliendo complicados. Es lo que ustedes querían. Vamos a atacar a David o a David. Vamos a atacarlo. Tiene un dragon Kumpuro. Me va a hacer crítico. Pero no creo que pierda. Me estoy arriesgando. Comienza el dragon Shenlong. Muy bien. Vamos a dar. ¿Qué hace más daño? Vamos a dar la laborial. Perfecto. Vamos a dar la laborial. 29.000 de daño. Perfecto. Lo puedo subir al 50. Pero no quiero desperdiciar mucha comida. La verdad. Ok. Viene este que tiene primario. Perfecto. 3.000. Hace poco daño. Vamos a hacerle crítico. Después me hacen crítico a mi. Pero yo creo que con un golpe lo derrota el pajarito este. Perfecto. Que de hecho este fue big en su tiempo. Y fue mi primer big que conseguí. En sobre de cartas. Este dragón que acabo de derrotar ahorita. ¿Qué tiempo es lo de antes? ¿No? Ok. Vamos a darle reclamar por acá. Perfecto. Vamos a abrir el cofre de yao. En este video. Vamos a pasar a este que está difícil. Vamos a atacar a este. Este ruso. Creo que es ruso. ¿No? ¿Será que sea ruso? Pues parece. Parece que sea ruso. Ok. No me hace nada crítico. Pues yo si le hago crítico. Este dragón. Creo que viene el dragoncito. No. Este no. Este no. Este no es. Creo que es otro dragón. Vamos a cambiar por acá. Vamos a poner al meca. Vamos a usar tu agujero negro. 41.000. No me hace. No se me hace crítico. Este dragón. El dragoncito parca. Me encanta bastante el diseño. La verdad. A ver. El diseño del parca. Me encanta bastante el diseño del parca. Ok. Vamos a poner al saqueador. Vamos a ir variando. Vamos a dar lo que sería bola eléctrica. Que hace más daño. Muy bien. 41.000. Perfecto. Es bien mítico el saqueador. Me hace crítico también. Madre mía. Así tiene puro. Se me ha olvidado. Muy bien. Perfecto. Combate listo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a reclamar. Orbes del dragoncito sagrado. Perfecto. Vamos a atacar a Famous. Que ya es el último. Está fácil. Aceptable para ganar. Y abrir el cubrizao. Que bueno. Pues es vignamita este. Es obvio que es vignamita. Por el nombre de los dragones. Perfecto. Vamos a atacarlo directamente. Solo con un dragón. Con el neoganso. Vamos a usar lo que sería puño de guerra. Ahí está el neoganso. Muy bien. Y ya con este. Creo que le hago crítico con bélico. Ah no. Con metal. Perdón. Metal ese crítico al hielo. Y ahí está. Perfecto. Muy bien. 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 Vamos a darle reclamar por acá. Y ahora sí. Vamos a abrir el cubrizao. De esta arena. Maestros eléctricos. Arena 1. Perdón. Nivel 1. Ok. Espero que sean de muchos legendarios. Por favor. Y me toca. Ojo. 12 del entintado. 8 de la temporal. 3 del pargo. Nada mal el cofre. Vamos a darle a reclamar por acá. James Jackins. Pirotécnico al 70. Dragón. Tracón al 70. Y saqueador al 50. Madre mía. Willy. Ya me estoy enfrentando con trincante. Ya quiero estar en arena 3. La verdad. Porque en arena 3. Yo utilizo mi equipo de dragones a nivel 70. Y si alguien tiene un dragoncito con legendario principal. Y aunque tenga eléctrico. Le hago mucho crítico. Y nada. Yo creo que es aquí. Dejando este video. Sí. Creo que haré otro de Dragon City. Tal vez mañana. O tal vez después hoy. Pues haciendo los cruces. Para conseguir el dragoncito de llamarada. Y para conseguir el dragoncito remolino. Dragones por tiempo limitado. Con elemento viento. Así que. Consíganlo. Sí. Consíganlo. No gasten tantas gemas. Sí. Si no puede. Si no les sale el dragón. Pues. Ya que. Puede salir más adelante. Ya permanente. Pero ahorita es por tiempo limitado. ¿Ok? Dichos dragones. Creo que mi gema no la tengo. ¿Verdad? Nos faltan cuatro horitas. Así que bueno. Pues yo me voy despidiendo. Espero que el video les haya gustado. Y eso es así. Dejar un suculento like. No olviden suscribirse. Para más videos de Dragon City. Creo que no hay nada más de que lo haré en este video. ¿Verdad? No. Creo que no hay nada más de que hablar. ¿Qué dragón es este? El dragoncito unicuerno. Que ya tengo un video a nivel 70. De dicho dragón. Y nada. Pues nos vemos a la próxima. Guapo y guapa. En la descripción. Mis redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram. Por si gustan seguirme. Chao, chao.